Está todo el tren, moviéndose. Está largando agua. Está llorando el tren. No, no. No sé que está llorando. ¡Vamos a margen a mi hijo! ¡Margen a mi hijo! ¡Oh, my God! ¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Mirá el cujo que tiene ahí! ¡Vibra todo! ¡No, lo tiene doblado! ¡Mirá! Ahí tiene el cosito como tiene todos los trenes, mirá. Sí. Tiene cosito así de punta. ¿Tiene doblado? sí